Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Medellín sigue siendo una capital de grandes eventos. La prueba de esto es este festival, un festival en que converge música, moda, gastronomía, hecho en uno de los mejores clubes de la ciudad, el Club El Rodeo. Así que vamos a entrevistar algunas de las personalidades que pasaron por esta alfombra roja. ¿Cómo ha sido todo este proceso de tener este festival en Medellín? Excelente, compartiendo con muchos invitados internacionales, todo ha sido muy cool, vamos súper bien. Sergio, ¿cómo estás? J.L.A. Conecta, ya saben, en la casa, su Medellín, parceros, con el mejor presentador acá en el mejor evento del Rock Festival 2022. Todo está brutal, ya está por ahí Colio, toda la gente está activa, esto va a empezar y viene con todo. Estamos con los mejores también por ahí en la cámara, Telemedellín, ya saben, la Conecta en SIC. Sigan conectados con Telemedellín y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.